Estamos muy contentas de estar acá como Guatemala y como Centroamérica para poder compartir un poco las experiencias a nivel región de cómo estamos manejando el turismo post-pandemia. Agradecemos muchísimo la invitación a este Foro Nacional de Turismo y como bien decía, muy entusiasmada por poder conocer qué está pasando en la región sudamericana y poder dar a conocer qué está sucediendo en Centroamérica. ¿Cómo vienen trabajando en Guatemala con el turismo post-pandemia? ¿Qué es lo que nos puede comentar un poquito? Pues nos encontramos, como el resto de la región, en un proceso de reactivación económica. Nos encontramos, según los datos, en un 92% de recuperación en relación al año 2019. Eso para nosotros es muy importante porque nos permite también poder conocer o dar a conocer un poco los destinos emergentes que es parte del tema central de este foro y además también poder darnos a conocer cómo es Guatemala con más de 3.000 años de riqueza cultural, qué es lo que queremos proyectar al mundo. Te quería consultar, ¿cuál es la importancia que tiene el turismo dentro de Guatemala? Nosotros somos un país que recibe mucho turista anualmente. Antes de la pandemia se recibían casi los 3 millones de visitantes internacionales. A pesar de ser un país pequeño, estamos enfocados a promocionar diferentes segmentos turísticos a través de un plan maestro de turismo sostenible en donde se establecen qué segmentos son los que podemos dar a conocer en nuestro país. El más fuerte es el segmento cultural, entonces es parte de las estrategias que estamos trabajando en conjunto en poder fortalecer toda la prestación de servicios, toda la cadena de valor, trabajar en conjunto con el sector privado para poder reactivar el turismo como se debe pospandemia. Siguiendo el hilo de su temática en este momento disertante, ¿cuál es el balance que hace al ver la recuperación turística por parte de Argentina pospandemia? Pues para nosotros Argentina es un referente específicamente con lo que han trabajado en los últimos años en posicionar y dar a conocer su marca país, no solo en el ámbito turístico sino también en exportaciones, comercio y todo lo que tiene que ver con la marca. Nosotros recién lanzamos nuestra marca el año pasado y a partir de esto, como les digo, han sido un referente para saber cómo trabajarlo, qué proyectos han impulsado desde Argentina que nosotros también podríamos replicar en nuestra región. ¡Gracias!